Buenas noches a todos, los cinco minutos fueron realmente breves. Gracias por estar aquí, por estar en esta primera clase de Thomas Abraham. Para muchos la primera clase que tengan en la Facultad Libre, otros ya han tomado tal vez alguna clase ayer o el día de la inauguración, el lunes. Estamos muy contentos de estar aquí y también agradecidos al Centro Cultural del Parque España por permitirnos tener la clase en este escenario tan bonito. No voy a hablar demasiado porque ustedes están todos esperando a la clase de Thomas. Simplemente decir que es un enorme orgullo recibirlo hoy aquí, en esta casa, en esta ciudad, en la Facultad Libre de Rosario. Alguien que yo conocí cuando era muy joven, por los 20 años, y que fue en buena parte responsable de la difusión de un pensamiento tan importante como el de Michel Foucault en la Argentina. Alguien que ha sido autor de libros importantísimos, como Fricciones, como Tensiones Filosóficas, como Pensadores Bajos, como La Empresa de Vivir, y muchos otros. Y como su último libro, La Máquina de Les, que está por Sudamericana, y en algún loco, Tomás, en este momento siendo objeto de lectura y debate por aquellos interesados en la vida intelectual en la Argentina. Además, cuando yo estaba en el exterior y quería saber qué estaba pasando con el mundo intelectual en la Argentina, una vez lo vi y le pregunté a un amigo en común, digo, ¿qué pasó aquí? A mí me llegué a una revista, le digo, quiero todos los números de esa revista. No creo que haya pasado algo más importante en la Argentina en los años de estudio afuera. Esa revista era la revista La Caja, que Tomás dirigía, una revista del Ensayo Negro, algo así se subtitulaba. Fundamental lo que fue la reflexión sobre... Oh, qué feo que suena esto. Perdón, paso. Voy a cambiar de micrófono, o mejor ahora. Perdón, la reflexión sobre literatura y filosofía en la Argentina. Tomás Abraham, además, fundó el Colegio Argentino de la Filosofía, otra institución que dejó una marca indeleble en la reflexión filosófica y en la educación en la Argentina, en la generación de generaciones de pensadores, muchos de los cuales hoy son grandes profesores y escritores de la reflexión filosófica en la Argentina. Nadie podía desconocer lo que era el Colegio Argentino de la Filosofía, yo recuerdo por lo menos en los años 80, después me fui. Sí. ¿Qué más me queda por decir? No mucho más. Simplemente, sí, me queda lo más importante. Lo más importante es que considero a Tomás Abraham uno de los intelectuales más libre-pensadores. Muchos se llaman libre-pensadores en este país, pero Tomás Abraham ha marcado con su trayectoria y sigue marcando a cada paso que da los senderos de la libertad del pensamiento. Entendiendo por esto que cada vez que se lo escucha a Tomás no se sabe muy bien qué es lo que va a decir, no es un pensamiento predeterminado, es alguien que, inclusive eso lo marcan los libros que producen, que escriben y cuando habla, no responde a ninguna necesidad de corrección política, no responde a ninguna necesidad de quedar bien con ningún grupo intelectual, no responde a ninguna necesidad de someterse a lógicas de sectas que a veces lo han hecho tan mal, yo creo, a mi juicio, al mundo intelectual, a la reflexión y, por ende, también a la vida de los argentinos. Creo que Tomás Abraham es el contraejemplo de todo eso. A mí me sorprende siempre, me sorprende siempre gratamente y en ese sentido le doy una enorme bienvenida y quisiera que ustedes terminen esa bienvenida con un gran aplauso. Les voy a pedir encarecidamente, por favor, que aparezcan los celulares, le puedan molestar al profesor y a muchos alumnos que además me han pedido encarecidamente que así lo hagamos por respeto a todos. Y después haremos un break de media hora. ¿Lo explica ahora o lo explica más después? Antes del break vamos a explicar dónde pueden tomar café y qué pueden hacer más o menos cuánto tiempo va a ser. Y el break va a ser alrededor de las 20.30 cuando vos sientas más o menos a la altura que puedas hacer un corte. Ahora. Basta. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Bueno, este es un acontecimiento para mí importante. Acá no hay un entrenamiento previo por el cual voy a poner acá un chip y va a funcionar solo. Bueno, antes de empezar con nuestro seminario de filosofía, bueno, quiero felicitar a Fernando Pedrone. Lo que él hace realmente no sé cómo lo hace. No sé qué encanto tiene realmente como para producir semejantes acontecimientos. La verdad que no le veo nada como para que lo haga. Pero le sale. Le salió en Venado, Tuerto, donde yo participé hace muchos años. Y esto ya tiene una relevancia mayor y ha convocado a muchísima gente de todo el país. Y esto tiene derivaciones que no sé muy bien cuáles van a ser. Algunas voy a tratar de participar para que se consolide este proyecto. A participar con mis clases y con algunas sugerencias también para que sea lo que yo siempre quiero que sea este tipo de convocatorias, lugares de trabajo. Si bien ustedes vienen aquí a escuchar al profesor, a escucharme en este caso, el trabajo filosófico es fundamentalmente un trabajo personal. Y cuando digo personal, estoy diciendo que es un trabajo de lectura. Es que tiene una afición, interés, curiosidad por la filosofía. En sentido amplio del término, digamos, hoy en día la filosofía no amarca únicamente los textos clásicos de la historia de la filosofía, pero algo del orden del pensamiento filosófico, tiene que tener una gran afición por leer. Y si no la tiene, empezar a tenerla. Eso también se consigue poco a poco. Implica un esfuerzo. Quiero decir, no basta con lo que yo les diga. En realidad, lo que yo les diga debe ser un estímulo y un impulso para que ustedes lean, confronto en el texto, luchen con el texto, lo interpellen, pierdan con el texto, no lo entiendan, entiendan un poco, lo subrayen, anoten en los márgenes, hagan preguntas, tráiganme preguntas. No sobre lo que yo leo, sino sobre lo que leen, yo les voy a recomendar varias cosas. Y empiecen ese trabajo. El trabajo de pensamiento no es un trabajo disciplinario, inspiración. No es un trabajo de asociación libre. Es un trabajo que tiene que ver con el pensamiento de otro. Y ese pensamiento de otro es una invitación a provocar pensamientos propios. Pero esta invitación no es una invitación a usted danzarte. es un camino ríspido. Es decir, lleva tiempo, exige compromiso y exige constancia. No les estoy diciendo algo que esto, simplemente que esto es muy serio. Acá no se trata de seriedad, siempre se trata de placer. Estoy hablando de placer. Estamos acá porque queremos estar acá. Yo estoy acá porque quiero estar acá. Y ustedes están acá porque sienten placer, o hay una expectativa que les produce placer, espero que no sea la excepción. En estar acá. Yo estoy hablando de placer, pero los placeres no tienen que ver con la felicidad. El placer implica esfuerzo. Entonces, este esfuerzo es el estudio. Tenemos que convertirnos, a pesar del enorme número que acá nos convoca, como si fuéramos un pequeño grupo de estudio, en donde yo los oriento. Yo no puedo darles acá la historia de la filosofía como si fuera un erudito, por múltiples razones. Primero, porque no soy un erudito. La mayor parte de la historia de la filosofía la desconozco. Es decir, no he confrontado los más grandes textos posiblemente, a pesar de que me digo hace 40 años a esto. Y posiblemente me muera, habiéndome perdido, si hoy me perdiera 80%, quizás llegar al 75%. Pero no se trata de completud, de saber todo. Se trata simplemente de encontrar un camino propio en este mundo de 2.500 años de historia que se llama filosofía. Y que bien tiene ese nombre, que no habría que cambiárselo nunca porque es un nombre digno, un nombre de alta dignidad. No hay que cambiarlo ni por pensamiento, ni por pensador, ni por intelectual, ni por epistemología, ni por metodología de la investigación, ni historia de las ideas, ni crítica cultural, nada. Es filosofía. Todos toman de la teta de la filosofía. Y esta tiene 2.500 años de historia. Estos 2.500 años de historia no es una historia de crecimiento. No es un nene que nació en Atenas hace 2.500 años y que hoy en día es un hombre barbudo y sabio. La filosofía, que además es mujer, es femenina, y no es hombre sabio, sino en todo caso gran madre, pero más allá de su género, no ha evolucionado, no ha progresado, no es mejor hoy que hace 2.500 años. Aunque más no fuere, porque los filósofos de hoy siguen interrogando a Platón y siguen interrogando a Sócrates, a Aristóteles y a todos los filósofos. No es del orden del progreso, no es del orden de la evolución. Siempre volvemos de otra manera. El eterno retorno de la diferencia, decía Nietzsche. Siempre vuelve distinto y lo seguimos interrogando. De alguna manera, cuando se habla de lo clásico, ya sea en literatura, en la música o en la filosofía, ¿por qué se dice clásico? Lo clásico no es de por sí clásico, es decir, Platón, cuando escribe sus diálogos, no lo hace para ser clásico. No lo hace para ser moderno. Platón escribe para los atenienses, no escribe para los argentinos de 2015, años después, imagínense, escribe para cambiar su sociedad, para provocar su sociedad y para intervenir en las cuestiones, en los problemas políticos de su sociedad. No escribe para la posteridad. Ningún filósofo escribió para la posteridad. Nosotros lo hemos hecho inmortales, inmortales, por alguna razón que nos conciende a nosotros, en nuestra responsabilidad. Pero los filósofos sí fueron filósofos del presente. Pero sucede que nosotros, los contemporáneos, para comprender nuestro presente, lo necesitamos. Acudimos a ellos. ser moderno no es no pensar en la historia. Al contrario, ser moderno exige pensar en la historia. Ahora, la lectura de la historia, eso sí, cambia permanentemente. Los modos de lectura que tenemos nosotros de las tradiciones, del legado, de la herencia, cambian constantemente. y la historia de la filosofía está viva hoy. Kant está vivo hoy, Hegel está vivo hoy, Nietzsche o Wittgenstein está vivo hoy, por los que lo han leído después. Ser un lector de filosofía es la tarea, los lectores de filosofía han hecho importada la filosofía. Lo que sucede es que muchos de estos lectores son filósofos. ¿Cómo se hace uno filósofo? Leyendo a filósofos. Entonces, esta lectura se va transmitiendo de mano en mano como una torcha olímpica, pero modificada. Kant lee a Hume, Kant lee a Rousseau, Hegel lee a Kant. Y lo interesante de la historia de la filosofía es que hay mucho odio en ella. Le dice mucha enemistad. Hable un odio como sentimiento frío. A veces hay también cólera. Hegel escribe contra Kant. Kant escribe contra Hume. Hume escribe contra Descartes. Descartes escribe contra Santo Tomás. Para desprenderse de las mallas culturales que crean hegemonías ideológicas doctrinarias en las cuales el pobre filósofo naciente que aún no sabe qué filósofo tiene primero que penetrar en ellas atrapado por ellas aprender y leer Santo Tomás tiene que leer Aristóteles y después encontrar alguna fisura y alguna veta que le permita decir su palabra y pensar. es decir toda esta red de la historia de la filosofía es una red solidaria por un lado y polémica por otro lado. Así que no hay otra posibilidad que leer que estar solo y leer es un trabajo solitario en la lectura. Ahora sí sería muy recomendable en esta instancia y en esta institución que haya muy pequeños grupos porque la discusión estimula la lectura. Es decir yo leo pero ¿qué hago con lo que leo? Necesito de alguna manera expresarlo primero porque se necesita todos necesitamos expresar expresar lo que entendí lo que no entendí lo que me provoca y por el otro lado confrontarlo. Para eso necesito otro lector. Sería bueno que la lectura personal que es la base del estudio se confronte en grupos de dos, de tres, de cuatro, de conocidos y hay gente que ha venido sola y que se reúnan leyendo y de esa manera creciendo en el estudio. Por eso yo decía que esta convocatoria, esta idea y esta invención de Fernando Peirón no debería convertirse solo en un acontecimiento cultural. Yo tengo una cierta desconfianza respecto de los grandes espectáculos culturales. Es decir, creo que son necesarios para despertar interés, para estimular algo, para satisfacer curiosidad. Pero lo que más me interesa y hace bastante tiempo y eso es muy difícil de trabajar en nuestro país es la educación. Y esto debería ser educación y no cultura. Educación quiere decir trabajar los textos culturales. Yo quiero acá ser profesor, no un orador que es conocido por tal motivo. Ser profesor, lo que para mí es una gran exigencia. Es una gran exigencia porque yo debo transmitir acá no exactamente un conocimiento porque eso primero que me aburriría enormemente, sino mi modo de aprender. Yo quiero transmitirles mi modo de aprender. Desde la adolescencia que intento aprender cuestiones filosóficas y ya no soy adolescente. Entonces, mi modo de aprender, la forma en que me pierdo en el pensamiento, en que encuentro el pensamiento, qué autores me interesan, cómo veo la filosofía, cómo veo la historia de la filosofía y seguramente cada uno de ustedes tendrá otro modo. Habrá coincidencias, habrá disidencias, convergencias y divergencias, pero yo no puedo más que transmitir mi modo, mi pasión también por esto que nos convoca a todos en común, que es la filosofía. Yo he entregado un programa, este programa debe haberse distribuido, yo no sé si todo el mundo lo tiene, hay un programa. Este programa consta de ocho reuniones. Estas ocho reuniones yo las voy a compartir con un joven filósofo que se llama Dante Augusto Palma, que vendrá dentro de 15 días y después dentro de 15 días nos alternaremos, hicimos un programa. Este programa se divide en estas ocho conferencias. No sé si respetaremos algún punto. Supongo que sí. Es una guía, es una orientación también para nosotros. Este programa está basado, es decir, no crean que lo he elaborado durante años, lo he elaborado toda mi vida. después salen dos minutos, es decir, esto es lo que me interesaría a mí hablar con ustedes o hablar de esto. Para eso tengo que estudiar, o sea, yo para venir acá tengo que estudiar. Y estos son los temas que me interesan. Este programa tiene que ver con la historia de la filosofía y tiene que ver con la relación entre filosofía en la historia. Primer punto, no consigo otro tipo de articulación para el estudio del pensamiento filosófico que su relación con la historia. Esto es un punto de vista. Hay muchísimos puntos de vista. Ustedes pueden hablar con la persona que le puede decir a vos sos profesor de filosofía si a mí también me interesa la filosofía. ¿Y qué te interesa? Y el Zen, el budismo Zen. Y usa la palabra filosofía para su interés por el budismo Zen. de lo que yo les estoy hablando ahora es de algo totalmente distinto. Para mí el budismo Zen no es filosofía desde este ángulo porque no es cuestión de andar viendo quién es el dueño de la palabra. Pero mi visión de la filosofía no es esa. No es una sabiduría. No es una revelación. No es un acceso a un modo de conocimiento diferente al del común de los mortales. La filosofía que a mí me interesa es la filosofía terrestre, pedestre. ¿Qué quiere decir terrestre y pedestre? ¿Qué tiene que ver con la historia de la humanidad, con el quehacer de los seres humanos y con el lenguaje? Es decir, con los sistemas de palabras articulados en idiomas nacionales. El lenguaje como seres hablantes seres hablantes que en tanto que hablantes razonamos y razonamos hablando y esta expresión articulada de la palabra es la que nos diferencia del resto de los seres vivos y hablando nosotros nos comunicamos y hablando nosotros nos perdemos los extraviamos también y este habla se materializa en signos y estos signos se materializan en textos por un lado palabras que son aire movido y por otro lado esto se grafica en textos yo hablo de una historia de la filosofía que se inscribe en textos y exige lectura y exige articulación discusión y argumentación raciocinio y lógica a esa filosofía me estoy refiriendo esta filosofía a mi no me ayuda a acceder a un nivel de conocimiento superior no me ayuda a una sabiduría que me coloca en otro lugar con respecto al hombre ordinario sigo siendo multitud entonces ¿para qué? ¿para qué? yo no veo el problema de ser multitud de hecho somos multitud queramos o no formamos parte de una multitud que se llama seres humanos argentinos católicos judíos maometanos o lo que fuere familia partidos políticos somos tribu igual ese no es el problema el problema es uno porque aparte de multitud somos uno y eso no no nos salvamos ni de ser multitud ni de ser cada uno uno no nos morimos en multitud nos morimos de a uno entonces la filosofía tiene que ver con los pedrestres pedrestres los terrestres ese no es el tema el tema no es ser superior el tema tampoco es ser mejor ser mejor persona ¿qué quiere decir ser mejor persona? yo voy a estudiar filosofía para ser mejor persona si yo supiera que ser mejor persona no estudiaría filosofía sería mejor persona ni hablo de mejorar la calidad de vida que Fernando sabe que ha corrido peligro su vida casi queda sin calidad cuando me enteré que habían puesto esa especie de leyenda articulando la facultad libre de Rosario mejor calidad de vida concepto holístico es decir la calidad de vida es lo que debemos tener es la nueva culpa de Occidente antes se llamaba sexo ahora se llama calidad de vida somos culpables de nuestra mala calidad de vida somos todos seres hipocondríacos sufrimos de lo mal que vivimos y creo que la filosofía contribuye a ese malestar no hay mejor calidad filosófica que aquella que nos crea problemas donde no había problemas esa ahí pasa algo cuando como le decían a Sócrates el tálago el tálago te pica te pica no te deja tranquilo no te deja dormir es una molestia la filosofía es una molestia nos preocupa nos ocupa con nuevos problemas y nuevos enfoques es decir tiene que ver con la agitación mental con la inquietud mental mientras el budismo o otras llamadas filosofías orientales que yo denomino sabidurías tienden a aquietar la agitación mental la cogitatio la agitación mental la filosofía se mueve sobre la agitación mental si no hay ansiedad si no hay curiosidad si no hay inquietud si no hay preocupación si no hay malestar si no hay interrogación si no hay disconformidad no hay filosofía porque no es una sabiduría es una interpelación al saber no es un saber interpela al saber Sócrates sólo sé que nada sé dime tú qué sabes es una interpelación al saber porque siempre hay saber siempre hay saber desde que nacemos y desde que el hombre es hombre nace en una atmósfera en donde circulan saberes técnicas creencias mitos religiones conocimientos siempre el hombre no nace virgen y después se domestica nace domesticado entonces nacemos en un mundo de creencias en un mundo de saberes y cuando digo saberes y digo creencias pensemos en nuestra vida nacimos hace tantos años en la Argentina hablamos tal idioma saludamos a la bandera vamos a la iglesia nos confesamos o no nuestro padre nuestro el policía el cura la maestra la televisión la educación nosotros nos socializan y nos socializan a través del aprendizaje de un cuerpo de saberes este cuerpo de saberes que siempre existió existió en Grecia existe hoy siempre circula a través de voceros que lo van interpretando y lo van transmitiendo que son las autoridades un saber no se constituye como tal y no se transmite como tal sino es a través de fuentes de autoridades y el filósofo interpela el saber e interpela las autoridades así nace la filosofía en Atenas hace 2500 años a través de nuestro fundador llamado Sócrates personaje imaginario y real inventado por Platón y por Genofonte y por Aristófanes pero fundamentalmente es la inmortal invención de Platón un señor que se llama Sócrates un interpelador de la sociedad ateniense un interpelador de los que estaban a cargo del gobierno de la sociedad ateniense que era una comunidad cívica como municipio 20.000 almas de ciudadanos con sus esclavos mujeres que no eran ciudadanos menores que no eran ciudadanos metecos o inmigrantes que no eran ciudadanos que hacía una especie de municipio grande de Atenas digamos de algo más de 100.000 habitantes interpelaba a aquellos destinados a responsabilidades cívicas consideraba esta interpelación absolutamente indispensable dado la crisis que vivía Atenas la decadencia que vivía Atenas las guerras con las que vivía las luchas civiles las luchas patricidas y la la inestabilidad política que tenía Atenas había que interpelar a los ciudadanos porque algo fallaba si no se siente esa falla no hay filosofía es decir que se requiere una cierta incomodidad por lo tanto cuando yo digo filosofía no me estoy refiriendo a lo que habitualmente se llama prosac a lo que dicen Platón y prosac mejor Platón que prosac no mejor prosac para estar bien mejor prosac para estar activo con insomnio ansioso un poquito esquizo mejor Platón porque es inevitable que el camino de la creación el camino del pensamiento sea un camino dinámico incompleto y que siempre nos falte algo no hay llenado no hay felicidad como dice el gran artista mundial Bob Dylan ser feliz cualquier es feliz no se trata de la felicidad veremos como en el mundo antiguo si hablaban de felicidad una cosa muy extraña esta palabra esta palabra felicidad que usaban los romanos y a veces los griegos este bienestar este bienestar es algo que es un tema muy actual y es un tema muy antiguo los antiguos vuelven también por estos temas de hoy que tienen que ver con la terapéutica general los terapeutas es una palabra griega y había terapeutas en el mundo romano los terapeutas hacían retiros para las delitos romanas para meditar para pensar para poder separarse un poco de los conflictos citadinos y las tensiones citadinas y iniciarse en la meditación filosófica que era también estudio de textos y clases el bienestar buscaban también el bienestar pero ese bienestar que busca un estoico un romano un céneca un cínico esas escuelas antiguas no tienen mucho que ver con lo que nosotros llamamos hoy bienestar porque es todo lo contrario de prolongar la juventud es todo lo contrario es ser viejo muy pronto como decía Seneca hay que hay que dejar de vivir antes de morir bueno eso es imposible yo no lo toco en cuenta para mí no es imposible es decir los consejos de los antiguos como todos los consejos no hay por qué comprar nada en filosofía en filosofía no hay autoridad no hay autoridad lo que en filosofía hay es amor admiración y hay conflicto polémica y pelea pero no hay por qué aceptar ninguna autoridad cuando Seneca dice esto digo no es imposible ¿por qué dejar de vivir antes de morir? eso pensaban que ocurría a los 60 años los romanos tienen un muy particular modo cuando digo romanos es decirlo primero antes de Cristo hasta el 3 o 4 después Seneca es de la época del 70 80 de nuestra era cuando decían esto ellos así que dividían la infancia es hasta los 20 la adolescencia así es cosa joven 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 hasta los 40 de los 40 a los 60 lo que llaman juventud que es la época en que hay que empezar a estudiar filosofía y a los 60 es la vejez es el momento del retiro del 40 a los 60 se estudia filosofía a los 60 se asume un poco las consecuencias de la reflexión filosófica y uno se retira de la vida activa se jubila pero la jubilación es una jubilación psicológica anímica metafísica y filosófica no hay nada más que esperar de la vida ¿cómo vivir sin esperar nada de la vida? bueno esos son los consejos de Seneca y los estoicos tienen que ver con la muerte tienen que ver con la enfermedad tienen que ver con la soledad tienen que ver con la pobreza tienen que ver cómo uno puede afrontar en la vida la pérdida de aquello que cree que es lo que lo ayuda a vivir esto es lo que piensa un antiguo un estoico recuerden que Freud no existía todavía esto es muy importante Freud retoma esta tradición por algo sin pensar por los griegos retoma esta tradición es el gran genio pensante que retoma esta tradición de la subjetividad pero un antiguo tiene otro esquema de vida está el mundo el universo ya estoy yo soy parte del universo soy parte del universo ¿cómo puedo vivir sin esperar nada? lo que es es lo que no es no es ¿cómo puedo vivir ese tipo de presente? ¿cómo puedo llegar a concebir como dice Epicteto que finalmente nosotros movemos nuestra sensibilidad de acuerdo a las cosas que nos representamos no de acuerdo a las cosas como son sino de las cosas tal como nos las representamos por lo tanto lo que debemos hacer gradualmente en el ejercicio filosófico de tiempo y tiempo y tiempo es trabajar sobre nuestras representaciones no sobre las cosas sobre el modo en que nos representamos nosotros las cosas trabajar sobre ellas y trabajar sobre ellas de tal modo que nos permita despegarnos del exterior este ideal estoico es muy interesante es muy profundo es muy meditado a través de los grandes filósofos romanos como Seneca Marco Aurelio Epicteto tiene sus raíces por supuesto en el mundo griego en Platón en Aristóteles en Diógenes porque los romanos son greco-romanos este tipo de mentalidad de aceptar las cosas este tipo de sabiduría de despegarnos de las cosas para que el dolor tenga significado que el dolor no sea algo que se padece duele y uno busca inmediatamente con qué eliminarlo es cierto que la cultura contemporánea y actual no soporta el dolor por eso hay tanta farmacología todo es remedio todo es terapia todo es analista psicólogo control mental yoga dietética no soportamos el dolor la famosa predica de cualquier profesor no gurú eh profesor de yoga que es aguante un poco deje deje que el dolor esté no 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 enseguida eliminarlo con un pánico con el susto con el remedio sino que deje eso la cultura antigua lo deja que hable que hable el dolor que hable el miedo y aceptar yo leo a los estoicos leo a céneca mucho más leo a los grandes lectores de los estoicos porque como les había dicho anteriormente los activos y los clásicos y los filósofos grandes tienen grandes lectores la palabra divulgador la palabra comentador son palabras de desprecio yo digo grandes lectores grandes lectores de los estoicos por ejemplo estos grandes lectores un gran lector de un antiguo es alguien que tiene una muy fina sensibilidad respecto del presente porque si no se convierte en un típico erudito de la minucia de la autenticidad de la fuente pero un gran lector es aquel que sabe manejar las fuentes pero no tiene espíritu de coleccionista los eruditos muchas veces tienen espíritu de coleccionista descubrí este manuscrito no sabés el documento no el gran lector es alguien que maneja las fuentes dentro de un aparato de sensibilidad que tiene muy fino respecto de lo actual por lo tanto cuando yo digo los estoicos me estoy refiriendo a grandes lectores de los estoicos y por eso en homenaje a este gran maestro que está vivo por suerte y sigue publicando cosas voy a escribir el primer nombre recomendado Paul Veine Paul de corta E Y N E este nombre este nombre no es porque es lo que hay que leer y primero no, no es porque lo admiro lo amo lo adoro ayer le escribí una carta porque lo adoro y le pedí que no se asuste no, es un hombre genial y acabo de recibir de Francia dos libros casi mil páginas y realmente no sabía con quién brindar semejante cosa y le escribí a él que es el que escribió los libros el periodo grecorromano pero él tiene algunos libros que están traducidos recomiendo vivamente un libro del fondo de cultura económica que se llama Sedeca y el estoicismo Paul Veine es quizás uno de los especiales bueno dentro del ámbito académico que no es exactamente por lo que yo me guío pero sí es uno de los especialistas de la Roma Antigua más importante del mundo profesor emérito del Colegio de Francia ya que estamos yo escribí un ensayo sobre Paul Veine en un libro que se llama El último Foucault de Editorial Sudamericana yo escribí ahí un ensayo que se llama El Amigo de Foucault digo para si alguien quiere una ubicación entretenida de Paul Veine bueno Paul Veine habla de se dedicó toda la vida ahora tendrá setenta y pico de años toda la vida a Roma también a Grecia y a los antiguos toda la vida un erudito hizo todos los caminos por supuesto dentro de su estilo sus estudios etcétera un hombre de una sensibilidad impresionante a todo entonces leerlo es leer un pensamiento no solamente informarse sobre ese mundo antiguo y distinto sino además pensar con él pensar cosas que nos importan porque se puede hablar de algo distinto y pensar sobre lo que nos importa esto también lo hacía el amigo Michel Foucault Michel Foucault como dicen lectores o gente que trabajó con él tenía un especial talento para crear un pensamiento diagonal que quiere decir un pensamiento diagonal que es una palabra que está en el marketing igual pero digamos un pensamiento diagonal quiere decir que la relación de la actualidad con la antigüedad él la hacía de un modo muy extraño es decir no se puede percibir exactamente yo eso lo veo ahora estuve leyendo un libro releyendo en realidad para hoy leí muchas cosas para hoy que finalmente no estoy tomando en cuenta por supuesto yo sabía pero eso cuando me siento bien cuando no pasa nada por acá este que también va como recomendación de lectura es un libro que editó Paidós si no me confundí de Foucault para el mundo clásico que no va a llevar un mes la hermenéutica del sujeto eso es Paidós la hermenéutica del sujeto entonces yo estaba leyendo lo que decía anotando cosas sobre la hermenéutica del sujeto que habla de el modo en que los antiguos pensaban lo que se llama espiritualidad el yo en relación a los otros el yo en relación a la búsqueda de la verdad a a no ser preso de las pasiones a trabajar sobre sí mismo y uno lo lee y lo lee y lo lee y siente que está permanentemente en contacto con algo que a uno lo preocupa y lo ocupa a pesar de que se refiere a textos de Artemidoro textos de 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 Platón o textos de 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 Sóstomo o cita San Agustín es decir claro son eruditos pero uno siente que hay otra cosa ahí que tiene que ver con un pensamiento de algo que nos preocupa y habla de los antiguos y leo a un gran erudito como Pierre Hadot no me importa ahora que es un que mismo Foucault cita como fuente de inspiración para sus propias investigaciones y lo leo y leo a un especialista de la antigüedad que me da información me da excelente información es un gran erudito un profesor de mérito pero no estamos pensando es decir está muy lejos de la actualidad es un hombre que está absolutamente entrascado a la antigüedad pero no tiene el bicho de la actualidad el bicho de la modernidad que hace que pase algo muy misterioso que no es que no es justamente es lo inverso de interpretar el pasado a la luz del presente sino es reconocer que el pasado es distinto lo que sucede es que está hecho de tal moda esa lectura por ejemplo de Michel Foucault que uno siente que tiene que ver con aquello de lo que se habla entonces cuando le dicen a Foucault esto tiene que ver lo que usted está investigando con las cuestiones de la calidad de vida o con la cultura californiana o con el año H o con esto él dice no, todo lo contrario yo estoy mostrando que distintos serán los griegos y realmente es asombroso que se haya podido pensar así es decir no la familiaridad con lo actual no algo que nosotros interpretamos de acuerdo a nuestra luz porque así pierde tanto el pasado es decir si uno sobre impone sobre otras culturas nuestro modo de pensar lo colonizamos colonizamos entonces decimos ah siempre es lo mismo siempre pasa lo mismo no, siempre pasa algo diferente lo interesante en estas culturas cuando hablamos de Platón y hablamos de Sócrates y hablamos de Aristóteles no es que nos hablan a nosotros sino que ellos hablan entre ellos y nosotros los escuchamos y podemos escuchar por suerte algo diferente de nosotros que nos saca un poco de nuestro narcisismo en general la tendencia es leer e interpretar para recuperar aquello que nos confirma en nuestras creencias en nuestros pareceres y en nuestros conocimientos no, esto no son distintos no digo que son como los tupi guaraníes y los incas pero son distintos es otra cultura cuando ellos dicen democracia nada tiene que ver con nuestra democracia cuando ellos dicen esclavo nada tiene que ver con el esclavo que nosotros imaginamos cuando ellos dicen claveador no es el claveador de Charles Heston y de las películas de Benú nuestro claveador cuando ellos dicen paris circo no es nuestro paris circo sin embargo el lenguaje y las palabras engañan como decía Platón las apariencias engañan entonces el trabajo del historiador y el trabajo del filósofo es volver a mostrar la extrañeza de ese mundo y justamente esa extrañeza es la que a nosotros nos tiene que permitir pensar nos incomoda por un lado porque es distinto ahora si fuera totalmente distinto no tendríamos acceso trazamos permanentemente puentes de comprensión comparamos todo el tiempo es inevitable pero siempre hay que estar alerta en no domesticar los textos de la historia para adaptarlos a nuestras urgencias y en nuestra necesidad de responder a ciertas preguntas porque se preguntaban otra cosa como ayer entonces ayer que me llamaron de LT8 para que hable de la experiencia de la facultad libre que le dije que la experiencia que la tenía la iba a tener al día siguiente entonces no entendían por qué respondía así ¿qué puedo responder? y me preguntaban hacer bueno pero les expliqué un poco lo que íbamos a hacer acá y este muy interesado muy interesante muy interesante pero al final tuvieron que preguntar ¿y la filosofía para qué sirve? o sea no les alcanza porque sea interesante es decir sirve para interesarnos entonces vuelvo a estas cosas que yo decía ¿no? vivir mejor ser mejores mejores personas ¿quién se puede arrogar a semejante título? ¿quién se puede arrogar a semejante título? en general esos títulos los da el prójimo los da el prójimo por generosidad y por gratitud la gratitud generalmente consiste en saber recibir no en dar en saber recibir entonces alguien me dice mira no sabes lo que vos etc y uno lo recibe y se gratifica pero eso no lo hace a uno mejor en realidad lo hace mejor al que lo gratificó porque pudo ser generoso entonces esto no es para eso esto es para una cosa que es muy elemental esto es para ponernos a estudiar no hay cosa más linda de la vida que estudiar aquel que se dedica a la filosofía es un estudiante permanente por eso se puede mantener joven siempre porque siempre estudia siempre está estudiando dar clases es estudiar escribir es estudiar siempre se lee siempre se busca cuando yo les digo que ayer ayer no antes de ayer ayer escribí la carta a Paul Veide antes de ayer a la noche recibo esto que lo estoy esperando y el correo argentino que se destatizó es mentira que funciona bien que me perdieron libros que nunca me habían perdido antes porque esto hay que pedirlo afuera y viene por correo y demás cuando llegó finalmente este un libro deseado tener libros deseados verdaderamente era una una fiesta porque de eso yo me voy a alimentar muchísimo tiempo es un nutrimento esto es para eso sirve sirve porque hemos encontrado un medio dado por otros con el que nos vinculamos que nos permite un sentido tener un sentido de interrogarnos de estudiar ¿cómo esto lo aplicamos? bueno cada uno se da cargo si necesita aplicarlo a lo mejor lo aplica en seguir estudiando en seguir pensando o a lo mejor lo aplica en vaya a saber qué cosas en su trabajo o en sus relaciones o se pone a pensar o no hará nada con eso los filósofos nunca fueron buenas personas nadie se ha destacado por buena persona si leemos las confesiones de Rousseau las cosas que decía de Rousseau y las cosas que el mismo Rousseau decía de sí mismo de un modo un poquito hipócrita pero al mismo tiempo sin ser en su coquetería digamos no era muy buena Schopenhauer era atroz Nietzsche se parecía así mismo Heidegger era cobarde cosa que todos tenemos derecho a hacerlo pero se acobardó con cosas graves Sócrates era medio perverso ¿seré que era el hombre más rico del imperio romano? Consejero de Merón que no era algo fácil de para ser mejores tendremos que hacer otra cosa no es a estos filósofos que tenemos que dirigirnos sino nuevamente al señor Buda o al señor Confucio o a Salomón o vaya a saber a quién o a Jesús entonces decía la filosofía en relación con la historia pedestre y terrestre en este sentido hemos elegido con Dante ciertos momentos importantes uno es la antigüedad Grecia Roma tiene lo suyo también Grecia siglo V antes de Cristo Sócrates Platón los sofistas los maestros de retórica Pericles la democracia Ateneense ¿quién fue el primer filósofo? un tema desde mi punto de vista lo más interesante de la historia de la filosofía antigua es Platón todo lo que tiene que ver con las escuelas provenientes de la palabra socrática tan edigmática que son los estoicos los epicúreos filocínicos prolongados en el imperio romano por Epicteto un esclavo liberado Marco Heredio emperador y Seneca secretario de Nerón y llega a este a este hombre tan importante revolucionario revulsivo inaugurador que está en la pizarra del mundo antiguo y en nacimiento del cristianismo como fe y concepción del mundo que es San Agustín las confesiones de San Agustín y la ciudad de Dios como crítica al mundo antiguo San Agustín nace en el mundo greco-romano y renace en el cristianismo pero se bañó dos veces como decía Heráclito como decía Heráclito que no se bañaba dos veces ese se bañó dos veces lea las confesiones lea el género literario el padecimiento de un hombre que tiene que vencer la tentación sexual y un hombre San Agustín que se enfrenta al mundo del que él proviene que es el mundo greco-romano estoicos académicos todas las escuelas diciendo ustedes creen que saben como son pero no saben el hombre no puede dominarse a sí mismo por medio de la razón el hombre no puede controlar las cosas para llegar a eso que habíamos hablado antes de desapego y dejar de vivir para así aprender a morir ser libre de deseos el hombre no puede con la razón no hay método no hay pensamiento que lo pueda eso el hombre es prisionero de las tentaciones de los impulsos y de una voluntad fisurada el hombre no puede porque el hombre no puede dominar su creencia la voluntad nos traiciona y eso está muy claro en el sexo y Foucault hará un artículo que ampliará el tema muy claro leyendo creo que el libro 14 de las confesiones que está muy claro en el tema de la erección porque todas esas cosas es por las que va San Agustín el hombre no puede dominar su deseo el hombre no puede entonces es otro el camino el camino es de la entrega del poder por la fe San Agustín es muy importante este es un mundo antiguo en este mundo antiguo están estos filósofos que nombré pero además hay una mutación histórica Atenas es una mutación histórica Atenas es la primera sociedad en siglo V antes de Cristo es la primera sociedad que se organiza de acuerdo a un gobierno de pares pares es decir las sociedades antiguas en China en India en el lejano oriente y en el medio oriente de donde vinieron varios de digamos lo que hoy en día es Turquía de Persia como del sur de Italia todo este tipo de sociedades se llamaban sociedades palatinas es decir monarquías que giraban alrededor de una cabeza principal llamada rey y tenía un sitio de organización llamado palacio de ahí palatina y que tenía una jerarquía piramidal hasta llegar a la base que estaba compuesta por esclavos por ciervos y lo que fuere y donde la cabeza principal monárquica agrupaba todas las funciones que se puedan imaginar las religiosas las legislativas y las guerreras este sistema palatino de la antigüedad queda trunco se rompe únicamente en Atenas y se rompe de un modo que no se repite en otros lugares y que da origen a esta idea de democracia y después de res pública es decir no un sistema piramidal sino un sistema circular ahora yo les voy a escribir los autores que han hecho este fenómeno de revolución cultural de nueva experiencia cultural de un modo para mí el mejor el más claro el más erudito pero el de mejor prosa pedagógica eso les voy a escribir ahora para entender el fenómeno por el cual Atenas y Grecia se distinguen en el mundo antiguo y van a dar origen a la filosofía que aquí nos interesa y este fenómeno se llamó polis polis quiere decir ciudad que por las trampas de lenguaje no es lo que nosotros llamamos ciudad sino que es comunidad de ciudadanos comunidad de pares agrupados en un determinado territorio y que hablan una cierta lengua pero fundamentalmente que son ciudadanos es decir que tienen una responsabilidad respecto de aquello que los une la comunidad o demos que podríamos traducir por comunidad o municipio demos de ahí viene la palabra gobernar por ser medio del demos democracia estos autores salta se los encrenen y después los hola todos estos Fernando y Daniel después van a hacer todo una un modo de ya les explicarán de que estos textos lleguen que sean accesibles que haya descuentos y un proyecto supongo futuro de una biblioteca de la facultad voy a empezar por un autor que para mi es maestro de maestros un italiano que tiene un libro que es chiquitito así finito así chiquitito así que se llama El nacimiento de la filosofía de editorial Tusquets debe valer no me dijo Fernando siete pesos y a lo mejor lo pueden llegar a perder la media del libro porque me dijeron que está ahí el autor se llama Giorgio Giorgio Colli con dos L's Colli Giorgio Colli este es mi compañero desde que entré a la universidad a dar una clase un descubrimiento que no sé de dónde llegó ya no importa llegó Giorgio Colli es un es un hombre tan humilde tan humilde que que se murió eso para empezar y que en realidad es editor y traductor editor y traductor fue Giorgio Colli junto con un socio los que tradujeron y pusieron al día toda la obra de Nietzsche la cual después se traducó al francés reorganizaron todo el libro manuscrito la voluntad de poder que había publicado la hermana Elizabeth ellos lo reorganizaron y Giorgio Colli siempre fue un pequeño comentarista al margen de los grandes textos pero escribió este librito escribió después hago nosotros pero escribió este librito que es el nacimiento de la filosofía que parte de su vínculo de lector de Nietzsche para tratar de entender cómo nace la filosofía y entonces vuelve a los temas de Nietzsche de los orígenes de la tragedia que son Dionisos y Apolo y empieza por ahí empieza por quiénes eran Dionisos y Apolo es decir por los personajes religiosos que dieron origen de la tragedia griega Dionisos y Apolo para llegar a Sócrates entonces él hace un recorrido en estas pequeñas paginitas con capítulos de 6 o 7 páginas cada una de cómo se va creando una sociedad en que la palabra sirve para pelear la palabra sirve para pelear palabra para discutir palabra para herir palabra para atacar palabra para defenderse palabra para crear un mundo que se llama el mundo del agón es decir de la batalla esto se da en una sociedad en donde había olimpíadas donde había carreras donde había boxeos donde había torneos donde todo era competencia los griegos competían en todo competían en las tragedias las obras de teatro en los hemisiclos como este no era que estrenas sofocles eran competencias sofocles salía segundo tercero cuarto esquilo salía segundo el otro salía primero segundo todo el tiempo competían en poesía competían las olimpiadas competían y toda esta sociedad de competencia que se da entre pares porque cuando hablamos de pares hablamos de competencia esta sociedad es una sociedad en que la palabra la palabra es pública argumental y sirve para crear espacios de contienda entonces él hace todo este recorrido en estas pocas páginas para entender cómo se pasa de un dios de la sabiduría llamado Apolo de un dios del carnaval y de la locuria y del exceso que es Dionisos a Homero y de Homero a la dialéctica a Zenón de Zenón no sé a dónde etcétera para mostrar esta continuidad de cómo se fue elaborando y haciendo cada vez más sutil hasta llegar al escrito este modo de pelear con la palabra disputar con la palabra dialéctica debatir porque el diálogo no es el diálogo de mesa redonda un cura un rabino y un musulmán que todos hablan y dialogan no, no, no eso es un negocio el diálogo es discutir disputar que decían los medievales los escolánticos la disputar no tiene sentido pensar si no es el debate nadie piensa como un lujo se piensa por necesidad lo único que entendí de Proust lo único que entendí de Proust de los pocos que leí de Proust y gracias a este Jim de Lourdes lo único que entendí es que uno piensa por necesidad y que Marcel Proust en sus 400 tomos no habla de otra cosa que el gran productor de pensamientos que es el celoso el celoso es un gran creador de permanentes pensamientos porque no quiere saber la verdad él quiere sospechar no quiere saber la verdad igual que el filósofo tampoco no quiere saber quiere pensar y no se piensa la verdad se piensa porque no la hagan entonces los celos ¿a qué venía? la diálogo entonces George O'Connor voy a dar unos títulos más y después hacemos la campana hay un autor ¿qué? ¿no escucho? ¿con negro? este es un libro que está en Taurus esto posiblemente consigamos alguna copia y algo a lo mejor vos tenés uno de estos libros Marcel de Tien Marcel como Marcelo de Tiene de dedo E T de Tomás I E doble N de niño de Tien Marcel de Tien bueno justamente con el próximo que voy a nombrar que se llama Fernando B corta B corta E R N A N T de Tomás Jean-Pierre Fernand han iluminado el nacimiento de la filosofía y ellos son creadores son protagonistas principales de esta disciplina que se llama Antropología de la Grecia Antálica ellos estudian el fenómeno de la polis de lo que hablaban de la ciudad y ustedes acá ustedes acá con Tien y Bernal pueden estudiar el pasaje del modelo piramidal del rey el sacerdote el legislador el maestro de justicia las figuras de Homero el profeta el evidente Tiresias el legislador Solón el tirano Pisistrato el hijo todas estas figuras transicionales hasta llegar a la asamblea democrática ateniense para que esto ocurra para que esto sea posible hubo transformaciones sociales las transformaciones sociales es decir económicas políticas militares educacionales no son el contexto de la filosofía porque la historia no se lee en términos de contextos no es esto y alrededor de esto es constitutiva de la filosofía es constitutiva de la filosofía la filosofía participa de la creación de este mundo nuevo y este mundo nuevo está en la filosofía no es una cuestión de agregados sino de constitución en todo caso en términos de red de series que se cruzan divergen convergen entonces cuando se habla de el nacimiento de la filosofía decía la tradición del siglo XIX una buena parte del siglo XX decía la filosofía nace con la razón y la razón nace en Occidente en Atenas una vez que se separan como en la Biblia las tinieblas del mito el mundo mítico religioso se separa por la razón y entramos en una especie de sociedad iluminada por el logos por el discurso por la palabra por la razón que disuelve lo mítico lo religioso y la superstición es una idea evolucionista progresiva que parte de lo primitivo y va hacia lo esclarecido es una lectura de la ilustración contra esta lectura estos hombres han trabajado no es eso lo que pasó es otra cosa en este caso la hablaremos después del recreo agradezco la aclaración sobre una confusión mía que me hizo allí una señora yo parece que en vez de decir estaba no dije tálamo no tuvo ninguna intención ninguna no intención no fue un lapsus fue un error es el tábano sócrates era el tábano un mosquito tálamo es otra cosa así que el tábano creo que es la única que se dieron cuenta así en cuenta de otros también hay algunos que escucharon tábano no me confundan por favor ya bastante confundidos bueno seguimos entonces es sócrates era el tábano entonces hablamos de este primer punto que era la mutación cultural la nueva experiencia social que fue la polis atendiense la filosofía existe porque existe la polis esta es la gran innovación de los especialistas los antropólogos Bernat de Tien que han estudiado no el discurso filosófico tan total sino la situación del discurso filosófico dentro de una experiencia cultural global como decían los sociólogos de antes un fenómeno social total que es la polis atendiense la polis atendiense es el marco jurídico político que nos permite entender por qué en Atenas surgieron las ramas del saber que surgieron y qué relaciones tuvieron con las instituciones políticas si no hubiera habido este fenómeno de la polis integra todos los fenómenos culturales que dieron origen a la sociedad atendiense la polis sociedad de padres que viven en comunidad en un mismo territorio y que se representan directamente en una asamblea pública en forma simétrica en isonomía isonomía es decir bajo una relación de reciprocidad según la ley nomos es ley es de la polis atendiense en la polis atendiense será el fenómeno filosófico la idea que yo les hablé como la versión tradicional providente del siglo XIX de que en Grecia en un momento dado nace la razón occidental nace la luz de la razón y que despeja las tinieblas del mito de la religión de la superstición etc eso es un modo en que los lectores de la civilización griega bajo esta especie de pensamiento evolucionista iluminista volteriano trataban de alguna manera de manifestar la superioridad de la civilización occidentala nosotros occidentales tenemos razón la razón y las otras sociedades son primitivas entonces en Grecia nace esta superioridad después se continúa por Roma por el cristianismo y la modernidad y la misma superioridad que hace a la civilización occidental superior a las otras civilizaciones superioridad que la historia manifiesta en los hechos que empiezan en Grecia esta superioridad en el imperio romano en la iglesia cristiana y posteriormente la superioridad material debido a la ciencia y la tecnología que occidente irraya sobre el mundo a partir del siglo 16 y 17 es una superioridad manifiesta que hace que los distintos pueblos del mundo dependan de la o sea es sinónimo de civilización más allá de los efectos doctrinarios e ideológicos de esto históricamente está planteada esta cuestión en la misma Grecia por estos autores es el fenómeno de la polis y este fenómeno de la polis no separa la razón del mito sino que inscribe el pensamiento racional dentro de una organización social porque la polis es una organización social para que la palabra filosófica se produzca y circule lo primero que tenemos que entender que en la historia de la humanidad no hay primeros hombres que generalmente en lo colectivo se presenta como inicial en un momento dado de la historia aparecen los filósofos cuando uno rastrea las huellas de la memoria y de los testimonios de nuestra historia ¿qué hace? las huellas ¿en qué se manifiestan? se manifiestan en textos en pergaminos en monedas en columnas en fósiles los rastros materiales entonces cuando uno se interesa por la existencia del primer filósofo inevitablemente se basará en el hecho de que en qué momento aparece la palabra filósofo porque no lo va a encontrar al señor otra vez sino en qué momento en qué tipo de texto quien menciona por primera vez la palabra filósofo porque la historia de la humanidad es una historia de discontinuidades las cosas aparecen en un momento dado así como también desaparecen y esto se manifiesta en las huellas en qué momento aparece una huella no prevista imprevisible un nombre nuevo una palabra nueva no siempre se dijo filósofo entonces a mí no me interesa cuando se dice y la filosofía nació con el hombre el primer filósofo es el primer hombre porque pensó no estamos acá en otra cosa las palabras designan conceptos específicos y singulares cuando se dice filósofo es una palabra griega no es una palabra semítica no es una palabra china es una palabra griega y esta palabra griega aparece en un momento dado de la historia y si no me equivoco el primero que la menciona es Platón y habla de filosofía y habla de filósofos y antes de la aparición de esta palabra y de lo que designa o referencia de esta palabra no había filósofos había otra cosa todo girando alrededor de la palabra sofía sabiduría todo girando alrededor de la palabra sofós sabios pero filosofía es una acepción nueva por el primero son dos palabras a sofía hay que agregar algo que es sumamente importante para entender el fenómeno de la polis que es el aspecto comunitario el aspecto de compañero de colega y par esta relación de reciprocidad que la palabra filía evoca filía es amistad se tradujo por amistad los juegos idiomáticos y tramposos nos tienen que alertar sobre y de seguida pensar en mi amigo pero tiene que ver con el acercarse a alguien inclinarse hacia algo porque no es solamente personal es una inclinación es algo como decía Adam Smith y los modernos de simpatía de acercamiento de convergencia de atracción de inclinación de interés por eso la palabra filosofía son dos cosas que significan una atracción hacia algo que es la sofía ¿no? es filía hacia la sofía firo de sofía inclinarle a la sabiduría interesarme por la sabiduría estar atraído por el saber buscarlo porque no lo tengo porque me falta porque soy pobre y la riqueza la busco Platón escribió el banquete recomendaciones lectura de Platón escribió muchísimo Platón el banquete el diálogo el banquete esto sí se vende hasta los kioscos el banquete porque trata del amor eros es muy importante entender eros para entender sofía es una cosa de los griegos que el saber tiene que ver con el amor con el amor al saber esta filía esta inclinación y este amor al saber esta inclinación al saber requería mucha pericia no se trata únicamente de quiero el saber e inclinarse al saber y buscar el saber como se busca una comida cuando se tiene apetito ni nada por el estilo esto es un trabajo nuevamente hay que saber buscarlo uno se puede perder y confundirse y buscar otra cosa en vez del saber un espejismo un encanto un falso encanto un falso encanto una trampa el mundo está lleno de trampas digamos que Platón es eso toda esa apariencia o ese engaño nosotros espontáneamente creemos lo que no es por un simple hecho parece Platón nuestro cuerpo nuestro cuerpo es un puente hacia el engaño hacia el espejismo por tener un cuerpo es decir sentidos sensaciones las sensaciones se engañan y no solamente porque hay sueños porque hay alucinaciones porque hay locura sino porque la estructura del cosmos del orden del mundo como tal se presenta velada oculta abrigada vestida tiene ropajes enmascarada es una gran máscara en el mundo esto Platón lo huele de las doctrinas orientales esto viene de oriente Grecia Atenas recibe migración del otro lado del hindú del persa la idea de psicosis la idea de alma esto viene de algún lado esto no lo sacó Platón de su propia cabeza esto viene por las migraciones culturales y las transformaciones después que se hacen respecto de esto Platón reconvierte las ideas de psicosis San Pablo reconvierte a Platón y esto nos da es decir siempre hay transformaciones de la herencia esta idea de que el mundo es una apariencia es una idea muy fuerte las sensaciones no se engañen porque tenemos un cuerpo el saber del amor el saber de la filía va a ser uno de los saberes fundamentales para despejar el mundo de las apariencias para que las apariencias no nos engañen tenemos que educarnos la idea de paideia de pedagogía paideia de educación idea bueno griega las escuelas los liceos todas son palabras griegas el pórtico la academia todo esto la palestra el gimnasio todo esto era para educar jóvenes los griegos los griegos tenían especial cuidado en educar jóvenes porque los jóvenes iban a ser los futuros pares en una sociedad de pares de representación directa donde no hay diputados y senadores en donde la asamblea van los ciudadanos personalmente cosa que era bastante trabajoso para los griegos porque en general la gente hacía fiaca como la rueda de consorcio van dos y era por sorteo y había que ir y todo el tiempo dicen vaya estamos discutiendo lo nuestro no lo deleguen que después lo tenemos que pagar porque surgen los tiranos vayamos y vas para esto hay que prepararse para gobernar hay que prepararse porque ¿qué es lo que hay que gobernar? hay que gobernar los asuntos comunes de la polis es decir los asuntos políticos que es sinónimo de comunitario los asuntos que nos concierten fundamentalmente y pensemos que esta sociedad y realmente habría que profundizar mucho el tema esta gente vivía en estado de guerra permanente 30, 40 años de guerras una guerra contra otra entre polis distintas contra esparta contra tebas permanentemente guerra el ciudadano ateniense es un ciudadano soldado sólo te crean tres batallas es soldado cívico soldado ciudadano hay que discutir sobre ese tema las estrategias las concesiones las negociaciones con el adversario las alianzas hay que discutir los impuestos bueno todo esto es gobernar dirigir las conductas de la colectividad donde somos responsables nosotros ciudadanos del mundo ateniense de la polis y como estamos preparados el señor es jabonero el señor es artesano el señor es negociante el otro es comerciante el otro vaya a saber que es cada uno sabrá hacer jabones hacer madera hacer ladrillos pintar frescos cultivar tierras pero gobernar es otra cosa cada uno es sabio en su quehacer pero lo de la polis la política implica un saber especial al que no se accede a través del saber particular del oficio esto es donde se aprende quien lo enseña es un problema de educación quien enseña al soberano Dios no es ángeles no son son parte del soberano porque es de pares quien tiene este saber en donde se lo apropiaron como lo transmiten este es el problema de Platón a el no le interesa ser famoso a el interesa la república otro texto famosísimo muy largo si quiere la república la alegoría de la cadena es cortito y es maravilloso la apología de Sócrates el critón y la apología de Sócrates ahí tiene el juicio de Sócrates y la despedida de Sócrates ustedes saben que Sócrates es juzgado por el pueblo ateniense a través de la asamblea y lo condenan a a suicidarse en realidad lo condenan a suicidarse para que se vaya para que se fuge y él no se fuga esto es muy interesante ¿por qué no se va? acá no es una cuestión de valentía es una cuestión de respeto a la polis el ciudadano ateniense tiene una relación con la polis como el hincha de central con central irracional no es nada sin la polis no es un individuo que dice bueno yo aparte soy esposo tengo hijos y aparte soy ciudadano argentino no 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 la definición del individuo es ciudadano de la polis es decir de la ley la ley no es el código civil o el código pero es lo que me hace hombre es lo que me distingue del bárbaro es lo que me hace ciudadano es lo que me hace civilizado el pertenecer a esta comunidad me hace me da mi identidad el destierro es lo peor el destierro me manda a la barbarie el destierro me saca de la polis y me convierte como si fuera un animal sócrates se podría haber ido a comunidades organizadas que lo recibieran amablemente pero él es hijo de la polis y todo el tiempo enseñó que uno es hijo de la polis que es la ley del tema que es en nos el orden pero el orden verdadero esa fue su búsqueda la de decirle al jabonero al artesano al comandante guerrero al comerciante decirle señores usted sabe de lo suyo pero que hace con el resto yo no sé nada y se encuentra con una sociedad ateniense Platón la presenta como absolutamente convencida de su superioridad y convencida de su camino y de sus creencias y de su modo de vida en donde los ciudadanos que se gobiernan a sí mismos creen que ese saber les corresponde que lo tienen porque les ha sido transmitido por unos profesores unos educadores de plaza pública de Ágora profesores que les han enseñado a pensar a hablar a discutir en los juicios de esta sociedad de pares donde hay muchos juicios es una sociedad comercial se discuten precios se discuten costos se discuten ventas hay litigios por herencia es una sociedad de pares acá no viene alguien de arriba a decir esto te corresponde hay que ponerse de acuerdo y esta sociedad que se transformó de palatina como dije en pares el arte de la palabra de alimentación fue enseñada por maestros que vinieron de distintas tierras por motivos muy extraños subprotágoras subgorgias gente que venía del sur de Italia que eran discípulos de Pitágoras hombres emblemáticos o que venían de la parte de los jonios discípulos de Tales de Heráclito hombres que eran casi míticos grandes legisladores como Solón estos discípulos de esta gente que vivían en sociedades que habían sufrido algunas transformaciones confluyen en Atenas porque se hizo muy rica tenía mucha plata por eso viene como siempre para Atenas que es muy rica porque se hace la legante imperial a transmitir estos conocimientos que se basan fundamentalmente en esto las sociedades conflictivas que tienen litigios y se dan disputas entre cuerpos colegiados y pares por crisis en la función monárquica deben tener una educación de la palabra si no quieren terminar matándose por las armas si no quieren terminar matándose por las armas deben llegar a hacer de la palabra un elemento de disputa y negociación la palabra porque la palabra me separa del cuerpo del otro yo les hablo y ustedes están allá la palabra me permite la distancia y me permite el debate es decir la guerra a distancia y sin heridas corporales y sin muerte y la palabra así como me permite la distancia me permite el acuerdo es absolutamente indispensable en la sociedad de pares el arte de la palabra y esto viene en Atenas donde hay planta y donde hay una transformación social que crea toda una entidad como llamaríamos hoy de clase media comerciantes y navegantes relaciones contra el exterior y que cae la nobleza terrateniente está en decadencia y asoma toda una nueva clase rica de nuevos ricos pero sin cultura sin los elementos educativos estos son los que le enseñaron durante 30 40 años en el ágora en la plaza pública y demás a usar la palabra en defensa propia a usar la palabra en los conflictos políticos de la polis a usar la palabra para defenderse usar la palabra para negociar litigar y para los juicios y estos maestros de la palabra se llamaron sofistas y Sócrates será alguien puesto ahí por Platón como el último maestro o sea el último sofos el último el último sábio porque desde Sócrates en más que muere del 399 porque toma la cicuta y no se va a pesar del ruedo de sus discípulos jóvenes entre ellos Platón toma la cicuta este último sábio después de él ya no hay más sabios hay filósofos hay buscadores hay rememoradores pero ya no hay más sabios este Sócrates puesto ahí por Platón como el don Quijote que va a combatir con su lanza contra aquellos que pretendiendo enseñar educación por la palabra lo han dicho más que engañar al pueblo ateniense que son los sofistas el enemigo de los sofistas Sócrates el filósofo contra los sofistas esto es lo que legó la tradición durante muchísimo tiempo hasta no hace mucho el filósofo contra los sofistas Sócrates un hombre que va de casa en casa es recibido invitado como verano del banquete Sócrates el pobre hijo de un picapedredo que era mica pedrero y de una madre que oficiaba de parturienta ese hombre feo pobre de nariz chata ojos al sol hipertiroide ese es invitado a las mejores casas donde los jóvenes lo admiran y le piden que hable le hacen preguntas este hombre que recrea con ellos el arte de la interrogación irónica solo sé que nada sé por eso te pregunto y te voy a mostrar lo burro que sos porque vos mismo te vas a dar cuenta y ven estos diálogos a veces kilométricos en donde por distintos lugares Sócrates los bombardea volviendo a iniciar la argumentación hasta llegar a un punto que no hay salida se separan de una afirmación del contrincante él toma esa afirmación y la va rompiendo 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 hasta que no queda nada de esa afirmación pero no hay nada empieza por el otro lado el coraje la justicia qué es el saber qué es la ciencia los grandes temas que tienen que ver con cómo acordamos porque si no sabemos qué es la justicia si no nos entendemos sobre lo que es la ley si no estamos de acuerdo de cómo se construye una república si no estamos de acuerdo acerca de qué es el bien y qué es el mal o qué es el coraje y la cobardía si no estamos de acuerdo de eso no nos podemos organizar y este antisofista Sócrates es un elemento muy emblemático el filósofo contra los sofistas en donde el sofista es el malo ¿por qué? el sofista cobra hace plata educa por plata forma parte de la sociedad mercantil la teniense es uno más es uno que enseña como los maestros de retórica también enseña a componer argumentos porque eso se enseña uno aprende a dar clase uno no da clase va a salir de si está bien o mal pero digamos los que estamos en eso no cualquiera viene acá no solamente es una cuestión de lo que leí es una cuestión de presentar las cosas cuando uno le dice mira no te entendí nada fue clarísimo acá hubo una composición los sofistas y los maestros de retórica fundamentalmente enseñaban a componer los pensamientos componerlos de tal modo que dé resultado que sea útil que cuando uno se defiende en un juicio o cuando tiene un debate político pueda no solamente transmitir su pensamiento sino convencer al otro porque acá no es una cuestión de una guerra de puñales no es de vencer ni de convencer es de que mi palabra lo persuada lo seduzca lo convenza con compañía que el otro me siga juntos necesito su sí convencer exige el sí que me diga sí tener razón esto exige una composición de argumentos que va a recibir de parte del otro otra composición y ahí se arma el debate pero para ser fuerte en eso tengo que aprender componer frases componer argumentos saber cómo situarlos hacer reglas de deducción y demostración de argumentos componerlo de tal modo que las palabras elegidas tengan una cierta belleza como para atraer la atención que no sean chatas planas demasiado usadas mal puestas sino bien elegidas que tengan efecto todo esto es un arte de la palabra que enseñaban los sofistas y enseñaban los maestros de retorio los maestros de retorca fundamentalmente frente a los grandes públicos el sofista en la discusión individual y para eso también les agregamos los maestros de elocuencia los oradores hablar articular hacerse entender tener una voz con una amplitud que llegue no había micrófono había unos teatros de una acústica impresionante pero no había micrófono no titubear no vacilar no mostrar el flanco débil al otro tener presencia física de mósteres maestro en esto de tartanudo el orador que se ponía piedras en la boca iba a las orillas del mar para vencer el rugido de las olas con su voz este es el arte de la palabra que inventaron los griegos y que Platón a través de esos objetos dirá nos dieron instrumentos para engañarlos a nosotros mismos porque ahora cada vez que suena lindo creemos que es verdad hay que diferenciar lo que aparenta de lo que es hay que diferenciar lo verosil de la verdad hay que diferenciar lo que se parece a la verdad de lo que es en esencia la verdad porque hay una verdad a través del mundo atravesado al mundo que es el mundo el mundo cambia todo el tiempo por eso es apariencia cambia todo el tiempo es devenir es heráclito es el devenir el flujo temporal cronos cronos devora la gran imagen la gran imagen creo que de olla devora come nos devora el tiempo nos devora es una verdad esa el tiempo nos devora siempre decimos nos falta el tiempo el tiempo nos come es la realidad del tiempo el tiempo existe permanentemente a través de lo que no vemos que es su acción perforadora todo cambia todo cambia permanentemente ¿cómo podemos nosotros construir un conocimiento sobre algo que cambia permanentemente si no es construyendo un conocimiento que cambia permanentemente y al cambiar permanentemente trastrocar permanentemente los valores ¿cómo vamos a tener una idea de justicia a través de un pensamiento que siga corriendo a través del tiempo? justo, injusto, injusto justo, justo, injusto justo, injusto es imposible la única verdad es la permanencia la única verdad es lo que dura lo que es en esencia y permanece esa es la verdad ¿qué es la verdad? lo que permanece ¿qué es la verdad? lo imperecedero ¿qué es la verdad? lo duradero ¿qué es la verdad? lo que es no lo que deviene porque lo que deviene no termina nunca de devenir por lo tanto debemos construir el conocimiento ajustado y adecuado a lo que es un logos y un pensamiento que tenga la perdurabilidad y la permanencia de lo real un lenguaje ¿qué problema con el lenguaje? porque la gramática es un artificio el idioma helénico es un artificio el idioma de los humanos es un artificio incluso hasta cambia ¿cuáles son las palabras justas que den cuenta de lo real? ¿cuál es el discurso de lo real? porque si yo no tengo idea del discurso de lo real no lo voy a poder nombrar y al no poderlo nombrar tampoco lo voy a ver la filosofía de una u otra manera permanentemente se interroga sobre el tema del lenguaje permanentemente parmédines permanentemente si no hubiera esta interrogación sería una mística pensando que la mística no se interroga sobre el lenguaje que en realidad lo hace también pero sería yoga una disciplina corporal que Platón incluye en la educación perfecta de la república la incluye a la gimnasia pero es hacia el nombre nombrar lo real las cosas las verdades tienen un nombre y ese nombre está lo que pasa es que no lo conocemos ¿por qué no lo conocemos? vuelvo a lo de algo porque tenemos un cuerpo el cuerpo es el estuche del alma Platón que lo que dirá es la prisión del alma hay un alma esta es la palabra alma la filosofía de Platón se define en esta palabra alma hay un alma y este alma es una cuestión muy complicada al mismo tiempo muy simple porque no lo podemos romper el alma pensado en eso el alma el alma está en nuestro cuerpo y sin embargo no nos pertenece lo que nos pertenece es nuestro cuerpo pero el alma no nos pertenece el alma está en nuestro cuerpo pero no nace por nuestro cuerpo el alma no nos pertenece en realidad nosotros pertenecemos al alma y el alma tiene una vida que no es la del cuerpo el cuerpo tiene una vida perecedera porque se crece se pudre y se va el alma no el alma no crece se pudre y se va el alma viaja el alma viaja viaja y el alma es el ojo que puede llegar a ver las palabras los nombres divinos como se decía después en el cristianismo los nombres divinos las palabras las verdades las esencias el ojo del alma ahora si el alma está prisionera de nuestro cuerpo y no nos pertenece y es su ojo el que puede ver las formas dirá Platón o las ideas ¿cómo llegar a ellas? bueno este es el tema de Platón a través de Sócrates educar para de alguna manera en este mundo en esta tierra en nuestra vida ya que somos cuerpo hacer del cuerpo algo tan fino tan sutil tan bien preparado tan bello y tan inteligente como para que a pesar de que encierre el alma esté a flor de piel como dice en algún lado por ahí Sócrates es tan bello ese muchacho que las plumas del alma se las estoy viendo desde los monplatos por lo menos eso por lo menos prepararse para lograr la mayor sutileza ellos ellos no hablaban de mente como el alma y eso es a través de una serie de artes dedicadas a afinar el cuerpo la gimnasia la música la dialéctica la matemática y la geometría y finalmente después de todo eso por eso por eso el mito de la caverna es útil uno puede llegar a percibir algo a percibir algo que ese algo nos permitirá tener una idea de la idea y de ese modo sí aquí sí ser mejores que nuestros conciudadanos que están adentro de la caverna porque yo a través de toda esa educación de la es decir toda esa educación gimnasia música y matemática tienen las tres el mismo dispositivo argumental que es proporción armonía y medida proporción armonía medida esto me enseña la música armonía la matemática proporción la gimnasia proporción y armonía y equilibrio la escultura griega la escultura griega no es un griego la escultura griega es lo que quiere ser un griego armonía proporción y en el rostro serenidad la serenidad esa mirada distante siempre la misma como la de Federer no es algo bastante griego ¿no? esa persona que se mantiene desde el primer game hasta el último set no transpira siempre mira igual y termina agradece se va saluda y vuelve eso era Sampras también eran así son griegos atletas la serenidad quiere decir la sofrocine que quiere decir tiene de medida el hombre moderado temperante el moderado y el temperado y el que está en su justo medio medido no excedido no loco no para arriba y para abajo no maníaco depresivo no un poceso sino el hombre que está que es sereno el hombre que tiene la vista en medio de las cosas entonces esto todos estos preparativos corporales musicales matemáticos y después aplicados al arte de la palabra me prepara para entender con el tiempo aquello que me dispone a pensar bien a pensar bien y pensar bien me permitirá porque a un ego le interesa eso no nos olvidemos de la polis a pensar bien me permitirá gobernar bien y no en manos de estos magos de la palabra que lo único que me enseñan es a seducir acá tenemos que hacer otra cosa con la palabra no es seducir es amar el bien eros al servicio de sofos filosofía enriquecerán contextos y lecturas todas estas cosas y este para pensar y para que me hagan preguntas en general ordenémonos un poco si les pareció todo mal lo que dije no lo digan dejen preguntar al otro que quiere preguntar algo si me equivoqué en varias cosas tampoco lo digan y hablemos un poco sobre el tema que nos reúne a ver qué es lo que pasa en la medida de mis posibilidades avancemos un poco pero ya un poco más así en diálogo que les parece está bien así con entera libertad digan lo que quieran ¿cómo hacemos? respecto a tu último que dijo sobre alcanzar este ideal de pensar bien para gobernar bien quería si podría entenderse un poco sobre qué consideraban los griegos gobernar bien porque el concepto de bien es tan contextual como cualquier otro concepto ¿qué llamaban ellos gobernar bien? yo creo que el que más se ocupó de eso dentro de mis conocimientos limitados de un plato en la república la idea de un buen gobierno es la idea de un orden orden ¿qué es orden? orden es una el orden es una organización dispuesta a ver el orden es una organización que dispone de lugares y ocupantes una organización es justa si cada uno de los ocupantes está en el lugar que le corresponde esta correspondencia entre ocupante y lugar me refiero a una sociedad únicamente puede estar dada por una idea que es la idea de justicia que tautológicamente no es otra cosa que un orden adecuado este orden es un orden jerárquico los griegos ni se les ocurre pensar en términos de humanismo y de igualdad de todos los hombres de que somos todos criaturas y todo igual los griegos es una sociedad de notables elitista y aristocrática en donde los llamados ciudadanos esto ya en términos históricos estoy hablando es un grupo minoritario y nosotros somos otros es cierto que un esclavo se puede convertir en ciudadano rara vez ocurre ocurre que un meteico o un inmigrante sea aceptado por la comunidad Atene ocurre pero es un grupo minoritario es un grupo elitista entonces cuando Platón piensa en la república también piensa en términos jerárquicos pero no es una jerarquía que se basa en la riqueza sino una jerarquía que se basa en un saber gobiernan los que saben un buen gobierno es donde gobiernan los filósofos que son los que saben que saben de lo que hablamos el nombre de las cosas y el valor de las cosas que es lo mismo estos que saben no constituyen toda la sociedad no es una asamblea a la democrática que arruinó Atenas porque todos saben todos hablan todos opinan doxan y la opinión tiene el mismo valor que el tiempo se va viene y se va fluye no un epistele conocimiento entonces es un grupo de elegidos que hizo todo el adiestramiento bajo este grupo de elegidos habrá guerreros habrá productores artesanos esclavos campesinos etc y después pensaremos los de las mujeres qué tipo de colectividad los atenienses Atenas siempre tuvo una relación de odio amoroso con Esparta entonces el ideal de Espartano que es una sociedad militar monárquica y militar en donde la comunidad es muy fuerte donde los hombres viven mucho de forma colectiva en campamentos y son grandes guerreros prácticamente toda la educación es para la guerra no para la palabra sino para la guerra de alguna manera el ideal Espartano está en Atenas porque Esparta se distingue por su orden y se distingue por su organización y Atenas se distingue por su desorden democrático entonces un buen gobierno es un gobierno ordenado disciplinado pero de acuerdo a la verdad y a un saber que puede tener aquello que se ha preparado para eso si acá me dicen sobre tiranos. El tirano es una figura benevolente, no tiene la acepción que nosotros le damos de despótico, dictador. El tirano es un personaje llamado por el pueblo para resolver cuestiones que no puede resolver entre pares. El tirano es llamado, digamos, hay una persona llamada un árbitro, como se decía después, es decir, alguien que subido a un árbol ve el espacio general. Bueno, ¿quién lo ve? ¿Quién puede tener una visión global? O sea, que es distante. Le llaman a uno. En un momento dado se llamaba legislador y también tirano. El tirano se lo llama para poder resolver una cuestión que los pares no pueden resolver y de esa manera, por su pericia, por su sabiduría y por su virtud, puede llegar a destrabar una situación. Ahora, la tiranía implica un peligro por ser el gobierno de uno solo, que es que el tirano le guste quedarse y estar. No solamente cumplir con su función, sino ya apropiársela y usarla cuando a él se le ocurre, no cuando se le ocurre a los otros. El buen tirano es tirano mientras se le ocurre a los otros. Pero cuando ya se le ocurre a sí mismo solo, ya no es un buen tirano. Siempre hay un peligro con la tiranía. No es recomendable para los griegos. En las discusiones de monarquía, tiranía, aristocracia, oligarquía o democracia, es permanente en Aristóteles y también es en Platón y en la filosofía política que ellos piensan. Generalmente, en promedio, lo que mejor consideran son las aristocracias, donde convierten los que saben. Ni las oligarquías, ni las tiranías, todas estas implican peligro. Un tirano era Edipo. La tragedia de Sófocles se llama Edipo tiranós. Edipo también es llamado para resolver cuestiones y de modo tuvo su aventura particular. Pero tuvo tiranos y el tirano es una figura muy presente y a la que se remite cuando se discuten las cuestiones del gobierno. Bueno, yo paso la pelota. Que alguien clarifique. Bueno, hagamos algo así. Yo creo que lo dije claro. Pero a lo mejor no es suficientemente claro. Bueno, alguien que lo aclare. La diferencia entre el filósofo y sabio. ¿Alguien quiere hablar con micrófono? Haremos con micrófono, si no se escucha. No, la diferencia entre el filósofo y sabio recurre mucho al mito. En el sentido de que trata de explicar la realidad y continuamente trata de recurrir al mito. Y lo que quiero decir también es que, con respecto a lo que estaba diciendo antes, que va, digamos, disparado a la cuestión de la tiraña, cuando se produció un desorden, ¿no es cierto?, la polis, también se recurre continuamente al mito como para poder calmar las aguas, digamos. En Grecia se recurría continuamente al mito, a pesar de que el mito había sido dejado de lado de la voz por el nacimiento de la filosofía. Pero la filosofía como que no puede dar por tierra con la cuestión del mito, ¿no? La herida, la solicea, no sé, todas esas cosas. Continuamente se recurre al mito para restablecer el orden. ¿Cómo eso era mito como los filósofos de esa época, no? El sabio es sabio. Sabe. Sabios era Heráclito. Sabio era Parméides. Sabio era Pitágoras. Sabio era Solón. No recurrían al mito. Eran sabios, legisladores, jefes de secta, jefes de gobierno. Al contrario, Parméides es un antimito, Heráclito es un antimito. Son, ha quedado muy poco de ellos. Usan a veces figuras, pero fundamentalmente son de un altísimo grado de atracción. Algunos son matemáticos. Pitágoras es un jefe religioso, místico, matemático. Son personajes evocados, lejanos y majestuosos. Dirá Nietzsche en sus paseos por la Grecia, dirá, las grandes presencias sacerdotales, no como gigantes, sino como gigantes. Los griegos usaban mucho los zancos en el teatro. Los personajes griegos andaban con zancos y máscaras, siempre altos, ¿no? Dar esta imagen. El efecto especial era con zancos, con megáfonos y máscaras y mucho timbal y tambor para crear atmósferas de temor. Aristóteles decía eso, ¿no? Temor, temblor, compasión. Es decir, no era una obra de teatro que creaban grandes, tenían miles de espectadores, grandes personajes. Son sabios. Platón dice filósofo, porque el filósofo pertenece a una época de decadencia. Platón describe una época de decadencia. La decadencia de aquel mundo donde todavía había sabios, donde todavía había legisladores y grandes palabras de grandes figuras sacerdotales, ese mundo tuvo su último momento de decadencia crítica con la muerte de Sócrates, porque así terminó el mundo ateniense. ¿Se podrá volver a esa época de sabios? Y de alguna manera, y esto lo verán en el maravilloso Diego de Colli, que es la parte más genial de esto, cuando llega a Platón. Platón. En principio parece que no. Platón es pesimista. Platón es entre pesimista y melancólico. La época de los sabios era una época en que el conocimiento y la relación del sabio con el resto era la relación del hombre que sentenciaba, que usaba la palabra y esa palabra había que descifrarla. Ustedes saben la importancia que tiene el oráculo en el mundo griego, el desciframiento de los enigmas. Era una palabra oscura, como era escrito el oscuro, una palabra que había que descifrar, que nos vinculaba con ese otro lugar del que proviene el alma. Había como una presencia física, sino una luz, un sonido que el sabio transmitía en su personalidad, personalidad, en su majestuosidad. Esa época no está. Y Platón lo dice en un diálogo que se llama El Fedro. Dice, ¿qué se puede esperar de un filósofo? Es decir, de un individuo que aspira al saber, filía, filía, sofía, y que esta aspiración la resuelve escribiendo. La escritura, que Platón dirá, la prostituta. La escritura es la prostituta porque la escritura finalmente es apariencia. No tiene esa posibilidad de inmediatez que daba la presencia del sabio. Esto es escritura. Hay algo más mediado e inmediato que en la escritura. Algo que uno materializa, que es tacto, es materia, es textura, es perecedero, es tinta, es tintura, y que finalmente esto finalmente se cierra y alguien quizás lo abra en otra soledad. Acá ni siquiera hay presencia física. No hay relación. Si un filósofo tiene que expresar su aspiración al saber a través de un acto solitario en el que manifiesta sus imágenes, sus ambiciones, sus necesidades, para que otro en algún otro lugar delele esto en otra soledad, ¿qué podemos esperar de esta figura llamada filósofo? Nada, un recordatorio. En realidad, el filósofo sabe para qué es útil, para que no nos olvidemos que alguna vez hubo sabios. Entonces, en Platón hay esta especie de añoranza, de melancolía y de aceptación de los límites, y al mismo tiempo, claro, el Platón escribe, funda una academia, y de esta academia es muy rara, no hay muchos testimonios de cómo funcionaba esta academia, pero eran como especies de sectas y cofradías. Es decir, se iba a la academia de Platón, que decía en el frontispicio, nadie puede entrar que no sepa geometría, es el arte de la medida. Y, digamos que eran pupilos, hacían comidas en cómo y escuchaban al maestro. Y había quien tomaba nota de las palabras del maestro, así fue la obra de Aristóteles. La obra de Aristóteles son apuntes de vaya a saber quién. No es que Aristóteles escribió todo, sino se escuchó todo y se fue escribiendo. Platón, en principio, es autor de diálogos. Porque Platón, como otros grandes filósofos, es grande porque fracasó. Es decir, Platón tuvo otra vocación y le fue mal. Y porque le fue mal, hizo lo que pudo, con una cosa menor. Platón quería ser como Sólobles, como Esquilo, que eran los populares. Es decir, como si dijéramos hoy, bueno, ¿cuáles son las dos cosas que realmente puedan romper la platea? Bueno, ser estrella de rock y Messi. Entonces, bueno, digamos, estaba con la pelota, con la pelota, con la pelota, y no pasaba nada. Y después se dedicó a la contabilidad. Y Platón quería ser como Sólobles, como Esquilo, que eran las grandes cosas que, muy populares, que los paseaban con laureles, por todas partes los llenaban de honra y de honores y de gloria. Porque la gran cosa para un griego es la gloria, no es la fama. Es el renombre, pero no la fama, no el éxito, porque el renombre es la posteridad. Hablarán de ti, por siempre y para siempre. Entonces, era Sólobles, era Esquilo, era el arte popular, la tragedia, donde iba prácticamente toda la ciudadanía a escuchar, eran grandes festivales de tragedia. Platón quiso ser un escritor trágico y fracasó. Y finalmente, esta especie de género, el diálogo socrático-platónico, es un género como bastardo del teatro. Ustedes ven que el diálogo es un teatro. Hay personajes, está Sócrates, está Ipías, está Glaucón, está Alcidiades. Entonces, dirá Giorgio Colli que la filosofía finalmente es un género literario con situaciones imaginarias para un público indiferenciado. Miren qué definición de la filosofía para los que creen que es la búsqueda de la verdad. Platón fracasa en algo y hace lo que puede, que es algo, un diálogo filosófico. ¿Qué aspiraciones puede tener con eso? Según Platón, bastante limitadas. Entonces, la diferencia entre el sábio y el filósofo es entre esa realidad que evoca este personaje que finalmente cierra una etapa. Lo que no sabía Platón es que él es el primer filósofo y hable otra. Bueno, que no Sócrates es el último de los sabios, sino que Platón es el primero de los filósofos. Bueno, eso no lo sabía. Sí, profesor. Hoy en día hay una discusión bastante fuerte entre Homero, entre lo que vendría a ser partidario de Homero, respecto de Platón. ¿Podría contar alguna opinión? No, porque no conozco. No hay otro Sócrates. Es decir, Napoleón no es un invento de Greta. De Napoleón. ¿Jesús es un invento de los Evangelios? Posiblemente, posiblemente no. No sabemos. Sócrates, la referencia histórica de Sócrates como ser histórico y real está dada por, fundamentalmente, en su presencia protagónica como héroe de los diálogos de Platón. Una obra del teatro satírica de Aristófanes, las nubes, que se burlan de este señor Sócrates, y de las referencias de Genofonte. No hay nada más. Ahora, el Sócrates vivo, el Sócrates en toda su dimensión argumentativa y personal, toda su vitalidad y su dimensión histórica por la cual nos referimos a él como el fundador, es la que tiene nombre los diálogos de Platón. Ese es Sócrates. Sócrates es el Sócrates de Platón. Platón inmortalizó a Sócrates. Sin Platón, ni siquiera tendría vida. Es un personaje de Platón. Y este personaje tiene la virtualidad de ser fundador. Muy parecido a lo de Jesús. Es decir, cuando un gran personaje fundador nace del testimonio de los otros. De los que lo han visto y lo han escuchado. Ahora, en Platón, ni siquiera hay una referencia, digamos, autobiográfica. Ahora nos podría decir si Platón es personaje de Platón. Pero, indudablemente, los jóvenes, muchos son personajes históricos. O sea, toda... Es decir, yo creo que Sócrates, más bien que existió. O sea, yo creo en Sócrates. Pero no sé si vivió. Yo creo. La poca cosa que creo. Yo creo en Sócrates. Profesor, gracias. Y además, quisiera hacerle una pregunta. Cuando uno lee las discursiones, los debates, todas las confrontaciones y argumentaciones, se nota que aún los discípulos, no hablemos los maestros, pero los discípulos, tienen un nivel intelectual como un pie de igualdad. ¿Cómo? Tienen un pie de igualdad en las argumentaciones. ¿Y los diálogos de Platón? ¿Y los diálogos de Platón? Sí, exactamente. Entonces, bueno, si sería posible de no existir ese pie de igualdad, porque hay como una nivelación, a pesar de que los maestros siempre terminan destruyendo los argumentos de los discípulos, ¿podría existir el debate si no hubiesen pie de igualdad? No, 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 no. ¿Qué significa cuando hay argumentaciones y se tratan distintos temas y después se van desarrollando? Una de las características es esa paridad, aún con los discípulos y aún cuando se impone después la argumentación del maestro. Sí, 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 no, entendi. No, te lo digo. Hay debate cuando hay libertad, y esta libertad no es algo concedido, es algo arrojado y asumido y a veces a un gran costo. Esto no se diría que haya un pie de igualdad. Aquel que está en una inferioridad puede decir lo suyo y después poder pagar el costo de su vida también. Es decir, no se puede decir que aquel que habla es porque le han dado la oportunidad de hablar. Habló porque habló. Y muchas veces es una oportunidad, no es una oportunidad, es una situación de extrema asimetría y desigualdad. No se requiere que haya condiciones simétricas para que haya disputa. Un esclavo puede resistir y disputar. Entonces, el terreno no es equitativo, en general nunca lo es. Es decir, uno puede decir lo suyo y que no lo escuche nadie. Y otro puede decir lo suyo y que lo escuche todo el mundo. Porque no es una situación de igualdad. En realidad, son situaciones de confrontación en donde las posiciones permanentemente son desiguales. No hay paridad. Ahora, puede haber una condición formal de paridad, por ejemplo, la libertad de expresión, o puede haber ciertas reglas de juego amplias, pero permanentemente están rebalzadas por situaciones materiales de desequilibrio. Entonces, yo creo que no existe la igualdad. Creo que sí existe la libertad. Pero esa libertad no está dada, esa libertad se crea. Entonces, no veo la relación entre debate e igualdad. El debate es una confrontación, y la confrontación es permanentemente momentos de desequilibrio. A veces de paridad, a veces de desequilibrio, etc. En los diálogos de Platón es evidente. Primero que no son diálogos, por sentido común. Es un escritor de Platón. Es una obra de Platón, en donde él hace figurar y desarrollar la argumentación para llegar a un cierto lugar. Entonces, ese lugar se va a llegar a donde quiere Platón y Sócrates. En ningún momento Sócrates va a decir, la verdad me equivoqué. No. Incluso, hay veces que uno no entiende cómo llegó Sócrates a lo que llegó, porque se saltó en cuatro etapas y además deformó lo del otro, y no se entiende. Bueno, porque hay que llegar ahí, y en realidad lo que más me interesa a mí de los diálogos platónicos. Yo empecé a estudiar, mi primer texto de filosofía fue de Platón a los 15 años, que no era entender la filosofía, que era que me daba, era un tipo de lectura, yo no era lector, digamos que yo me encuentro con los textos de filosofía, me hizo lector. Que me daba como espinaca, vigor, era un Viagra para la cabeza. Viagra me daba. Yo, después de 30 o 40 páginas de estas argumentaciones, pa, 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 me daba cuenta que eso me fortalecía en la mente en un universo adolescente donde había que obedecer. Y que uno no sabía de eso, de ese primer puesto, de miedo. Y segundo, porque no sabía qué hacer con la palabra. Y me daba cuenta que había un arte, justo lo que me estaban enseñando los sofistas, digamos. Que hay un arte de la palabra para el té, y para que esté en una situación de, en defensa propia, de acorralamiento. O sea, existe, como decía, en ese viejo manual de filosofía, muy durado, héroes del pensamiento, máster del pensamiento, un chico adolescente, necesita un poco de, a todos, de leyenda, ¿no? Entonces, esta era la leyenda, que había una especie de, que la filosofía era aprender a decir no. Pero no basta con M.O. y eso a mí me ayudó mucho en la adolescencia. Fue mi, fue una de mis armas, de armas. yo, yo, este, estudiaba Platón, leía Platón, y después, este, me reunía con alguna gente, adolescente, y, este, y les decía que ellos no sabían lo que decían. que no sabían lo que decían. Que era, que, yo tampoco sabía lo que decían, pero por lo menos lo podía decir. Y entonces, es muy interesante, en esta, en esta puja argumentativa, y de discusión, de los diálogos, de, de, de Platón, este, la, consistencia, no de la lógica de la argumentación, de la riqueza de la argumentación, del hecho mismo de discutir. Discutir no es agarrarse a gritos, discutir, no es imponer la palabra sobre el otro, sino es armar cosas, contra el otro, que arma cosas contra uno, pero lo interesante es, el armado, y la velocidad, es muy interesante en Platón, la velocidad, de la argumentación. Entonces, aprender a pensar, y aprender a razonar, no es una cuestión de maestro ciruela, no decir, voy a pensar, y hacer la, la de Cobandloff, y ponerse así, así, hablar, en todo lo de poeta, y todo ese tipo de cosas. Es esto, es esto, aprender a, hablar, discutiendo, pero para eso, es todo un ejercicio, y todo un trabajo que lo da muy bien Platón. Yo hace muy poco tiempo, descubrí a Kant, yo no leía Kant, decía, algún verano que le vea Kant, bueno, lo leí este verano, es extraordinario Kant, pero no porque si, es verdad que la razón pura, no la razón pura, eso importa, tres comillas, sino la precisión de Kant, el modo en que él plantea cosas difíciles, que él quiere sortear, es al revés del tipo que se la acomoda, él se la desacomoda, y después se hace su propio desafío argumental, la crítica de la razón práctica, es impresionante como uno termina leyendo eso, es decir, siente que, músculos, después para que usen los músculos no importa, pero ese tono vinificador que da el pensamiento, esa cosa energética y fuerte que lo da el arte de la argumentación, eso me interesó el Platón, ¿a qué verdad llega Sofra? A ninguna, disuelve todo, hay una muy fuerte creación en lo que es disolución, se disuelven argumentos, y esto es muy importante para la humanidad, es muy importante para la libertad, porque nosotros recibimos permanentemente argumentos, somos seres polosos, que todo el tiempo nos dicen como son las cosas, permanentemente, la televisión, la radio, los maestros, el cura, el papá, el esposo, el esposo, el hijo, digamos, permanentemente recibimos información masticada, ¿en qué creemos? La disolución de la argumentación, provoca algo, esto yo lo que encuentro, la filosofía para mí es eso, para mí, es eso, la disolución del argumento del otro, que viene con la autoridad, un sistema de creencias, yo lo disuelvo, ¿para qué? para poder pensar, no puedo pensar si lo disuelvo, porque está todo lleno, está lleno, la sensación que se tiene es de llenado, imagínense, 2.500 años de filosofía, los diccionarios de nombres de filósofos tienen 4.000 páginas, sobre Nietzsche se escribieron 5.000 libros, 1.200 tesis sobre Platón hay en un par de universidades, ¿qué son? ¿cómo se hace uno un lugar en la enciclopedia británica? Está muy difícil la cosa. Entonces, el vigor de la filosofía es que nos permite agilizar la mente con la argumentación, con esa posibilidad de construir argumentos, yo no hago más acá que construir argumentos, por eso, no es una ironía y una sámara, y además les agradezco el estímulo que me dan aplaudiendo, pero están aplaudiendo mis construcciones, les gustó, entonces todo esto, no es que sirva para algo, pero es un modo de expresión, no existe la filosofía, lo tengo en la punta de la lengua, pero no me sale, no existe, no hay nada en la punta de la lengua que no salga, está lo que sale, pero para lo que sale hay que laburar, esto se aprende, no es un talento, esto se aprende, argumentar se aprende, y después esto, se desarrolla a través de los quehaceres que hace cada uno, esto es lo que enseñaban, los sofistas enseñaban esto, los sofistas enseñaban a construir argumentos, que puede usar un abogado, usa alguien en su casa, construir argumentos, porque esto tiene efecto, no solamente tiene efecto social, sino que además me permite desarrollar cosas, no quedarme estancado, desarrollar cosas, hilar cosas, conectar, abrir espacios, entonces yo veo esto, y lo vi en Platón, este enorme talento para crear riqueza argumentativa, y además con posibilidad de lectura, ya Aristóteles me resulta mucho más complicado, porque la sistematización de la vivencia y vivaz, que tiene el diálogo, el diálogo es pa, 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 Aristóteles es silogía, es tratado, no es diálogo, es sistematización, es ordenamiento de los argumentos, es otra cosa. Desde esa perspectiva, siempre en todo ese modo, de lo que usted está planteando, la filosofía siempre sería filosofía política, porque supone siempre a otro, siempre hay, digamos, en esa argumentación, siempre hay un otro real, virtual, posible, pasado, no diría futuro, pero en algún sentido, también podría hasta pensarse eso. No, yo no creo que la filosofía sea siempre filosofía política, creo que para los griegos, lo era, porque el griego, como identidad, como identidad es un ser público, y no tiene otra identidad que esa. Ahora, la filosofía, no hay filosofía política solo, porque una de las cosas más fascinantes de la filosofía, se llama metafísica. Yo creo que la identidad de la filosofía es la metafísica. La filosofía, pone la metafísica, y yo no sé si no somos seres metafísicos, más que seres religiosos, y demás. ¿Qué es la metafísica? La metafísica es preguntarse por qué algo más bien que la nada. ¿Por qué algo más bien que la nada? Esa es la pregunta de Leibniz, que retoma Heidegger. ¿Por qué algo más bien que la nada? ¿Esto qué quiere decir? Algo muy simple que los chicos se han preguntado siempre, yo cuando chico también. ¿Por qué soy? ¿Por qué me hizo mamá y papá? Sí. Y a ellos también. Está bien. No, pero antes. ¿Cómo antes? Antes. ¿Antes de qué? Antes de todo. Y antes de todo nada. Ah, nada. Bueno, Dios, no. No, no te metas. Dios, no te metas. Si se mete Dios, ya está. No, Dios no te metas. Entonces, otra vez, nada. ¿Qué es nada? Y nada es nada. ¿Pero cómo es? No hay nada. Entonces, bueno, si cierran los ojos, ¿qué es nada? Y fíjate, cerrar los ojos. Apagamos las luces, porque si cierran los ojos, veo resplandores. Apagamos todas las luces, bueno, es negro. No, pero no, no es negro. Nada. Bueno, y ese es un problema metafísico. Y ese problema, alguien lo resolvió, que es el Big Bang. No, antes de Big Bang. ¿Por qué hay existencia? ¿Por qué hay existencia? Dios, un fenómeno. Dios. Para el Señor es Dios. Está bien. Muéstremelo. No, no, eso no se muestra, es invisible. No, no, invisible, no. Muéstremelo. ¿Quién lo vio? Está bien, religión. La religión, religión, ¿no? Yo no religo nada, yo hago la pregunta. Esta pregunta es motor del pensamiento. Por esta pregunta podemos decir que somos filósofos biológicos. Es como diría Carl Jasper. Es, Carl Jasper decía que la filosofía nace por tres situaciones que están reflejadas en este de la filosofía. El asombro, que está en Aristóteles, que es esa cosa que no se puede responder ante el año. El hecho de la existencia y la sorpresa que esto me provoca, que es el poquito de lo que estaba diciendo, la duda y la situación límite, la muerte. Que estas cosas me hacen, se llaman los estados de ánimo, que me hacen filosofar. Cuando dudo, cuando no hay certeza, cuando no puedo responder ante el misterio de la muerte que me toque, la muerte en general, y el asombro ante el hecho de la existencia. Bueno, estas cuestiones metafísicas no pueden ser respondidas por la ciencia, no pueden ser respondidas por la religión. Esto es metafísica, esto es una filosofía política. Y de la metafísica se han ocupado muchos. Hay una historia de la metafísica que empieza con Platón, sigue con Aristóteles, y llega hasta un momento en que hay un señor extraordinario, vuelvo a decir, porque es uno de mis últimos descubrimientos, es que Kant, que dice, señores, la metafísica es un malentendido. ¿Qué es un malentendido? Es un... Perdón, si doy la espalda, pero no puedo. ¿Qué es? Es un malentendido. Pero, este, en realidad insiste la pregunta. Vuelve con Heidegger, con lo que llama ontología. Es esta pregunta, y yo creo que esta pregunta va más allá de las resoluciones que hasta un mismo Kant, que hacen dos filósofos. Porque Kant lo que va a decir es que la metafísica subsiste insiste e insiste porque no podemos vivir sin ella. No expresa ninguna realidad, pero no podemos vivir sin ella. Es decir, sobre la muerte no vamos a preguntar, es decir, sobre la inmortalidad. Sobre el mundo como sentido global de las cosas no vamos a preguntar, por más que vivamos una vida y una situación. Siempre nos vamos a preguntar si las cosas tienen algún sentido. Y si hay algo más de lo que hemos vivido, también nos vamos a preguntar. Y la sorpresa esta de que de repente la existencia existe y es, no la podemos explicar. Ahora, si otras culturas orientales o con otras tradiciones han eludido esta pregunta, la han resuelto con una sabiduría religiosa y mística. Los hindúes, la metempsicosis, el alma, la transmigración, Ishnú, Brahma, la luz, vamos, volvemos, vamos, volvemos, fuimos una cosa, seremos otra cosa. Bueno, y esto se llega a través de una meditación que es una búsqueda que anda a saber quién llega, ¿no? Anda a saber. Yo con esta cosa tengo mucho respeto, es un anda a saber. Pero dentro del mundo de la sociabilidad humana, vuelvo, el lenguaje. El lenguaje me impone estas palabras. Yo digo, la existencia, que es esto, que es algo más bien que la nada, es como ser hablante, o sea, como ser que no se llena y no se reconcilia consigo mismo. Una de las grandes cosas que hizo este maestro de filosofía que es Lacan es haber insistido sobre el tema de que el hecho de que nosotros somos seres hablantes nos incompleta, nos inconcluye y que es irreversible. Y lo dijo la Biblia, lo primero es el verbo y una vez que es el verbo no hay fin. No concluimos. Es que lo que Sartre decía es de la libertad. No podemos concluir. Envidiamos las cosas porque las cosas son. Nosotros no somos. Estamos en un permanente hacer y deshacer. Entonces esta fisura, esta decisión del sujeto, esta libertad, esta pregunta metafísica, este hecho del lenguaje es una preocupación permanente de la filosofía que muestra que no encuentran nuevamente que es filía, que es búsqueda, que es carencia, que es productividad porque va hacia y permanentemente tiene que crear huellas manifestando su incompletu. bien. Simplemente para cerrar por esta noche. Dentro de 15 días Dante Palma va a trabajar ciertos textos específicos de esto que hemos hablado. Yo me voy, él vuelve. Bueno, ustedes tendrán el programa porque digamos no punto por punto pero esa es la idea. La próxima... Yo vuelvo dentro de 15 días que es Dante y dentro de 30 días digo yo. Es cada 15 días. No, no. Es cada 15 días. Entonces la... nuestra próxima reunión bueno, hoy hubo muchas cosas. De lo que yo quería hablar hoy y me voy y se termina porque no hablé de eso. Es de la relación entre un maestro y un discípulo en el mundo antiguo que es una cosa que a mí es la que más misterio debe decir cómo se relacionaban entre ellos. ¿Qué tipo de relación era? Más allá del amor, de la sexualidad, del erotismo. Es decir, ¿cuál era el... Es muy difícil recrear el encanto de Sócrates. El encanto, es decir, lo que llaman el psicoanalisis y la transferencia. ¿Qué tipo de transferencia diríamos había allí en ese momento? En un mundo... ¿Qué tipo de astucia, de sagacidad, de inteligencia perspicaz y psicológica en un mundo que no conocía la psicología y no eran bobos? ¿Qué tipo de sabiduría del otro cuando va el joven? Incluso en el mundo romano cuando va Luciano a hablar con Seneca y le manifiesta sus inquietudes. Las inquietudes, las ansiedades, las angustias. ¿Qué ves Seneca? No da una receta. Eso me interesaba a mí. No, yo no tengo la respuesta, pero ahí creo que hay un gran tema, ¿no? ¿Cómo se relacionaban? ¿Cómo veían? ¿Qué pedía? ¿Y qué es lo que el otro veía en el carente, en el joven, en el que lo busca y demás? ¿Qué le podía transmitir esta relación tan extraña entre un superior y un inferior, digamos, entre un maestro y un discípulo? Un mundo tan mágico que únicamente, creo yo, fue recreado de otra manera por Freud y la escuela que le inventó. Nuevamente una relación que se llamó transferencial entre un maestro y un discípulo en donde se mueven cosas muy profundas, muy emotivas, de todo tipo, ahí nuevamente encontrar, nuevamente en Occidente, una espiritualidad en la que hay una confrontación entre uno y otro. en posiciones distintas, disimétricas, pero donde algo pasa. Yo quería ver esto que pasó aquí en el siglo XIX con el inventor del psicoanálisis, este genio que fue Freud, que se refería mucho a la antigüedad, cómo era, decía, qué tipo de encanto y seducción ejercía Sócrates. Esto lo ha trabajado, lo ha trabajado Foucault, lo han trabajado bien, digamos, con muchas referencias, pero a mí siempre me queda el misterio de que como estas ficciones, ¿no? Si lo trajéramos acá, ¿qué pasaría? ¿Qué tipo de personalidad sería? ¿Cómo nos hablaría? ¿Cómo entendería lo que nosotros le decimos? Es decir, la carnalidad de estos personajes que frontan y frontan. Están subyurantes. en una cultura 2.500 años atrás que no recorrió todo el saber que nosotros hemos recorrido porque lo tenemos, nosotros sabemos Freud, sabemos Darwin, Marx y Galileo y Newton, que es otro mundo, otro cosmos y otra visión en estas relaciones personales porque los griegos se plantean eso, se plantean enseñanza, amor y amistad. Es decir, hay un fuerte componente personal. ¿Y cómo se daba esto? Bueno, esto hablaremos la vez que vienes y se me ocurre algo.